hola a todos aquí vamos a preparar un rico pozole aquí ya pusimos a hervir el maíz aquí tenemos el maíz empezando a hervir ya tiene un ratito hirviendo para que se empiece a cocer ya que tarta mucho acá le vamos a poner orégano tomillo y como ya lleva un ratito hirviendo le vamos a poner las piezas de pollo para que empiece a agarrar sabor vamos a hacer un pozole de pollo tenemos las piezas algo grandes es pechuga para después de cebrarla y unas piezas pequeñas que son las que le van a dar más sabor a este pozole ya tiene aquí su tomillo y su orégano para que le deje ese sabor de pozole las piezas de pollo y el maíz hirviendo lo vamos a dejar que sigue hirviendo por un ratito y regresamos a ver cómo va acá tenemos la olla el maíz ya está cocido aquí tiene sus ingredientes su hierbabuena y su orégano y su tomillo acá tiene su tomillo su orégano ya está cocida la carne ya está cocido el maíz ahora vamos a poner los ingredientes que faltan para darle más sabor ya para terminar de prepararlo le vamos a poner jitomate cebolla blanca morada en este caso voy a poner morada cuatro dientes de ajo tres dientes yo le pongo suficiente algo porque me gusta de hecho no se le queda ahí el sabor chile de árbol y chile chipotle para que queden picocitos esto lo voy a poner a hervir bueno los chiles el chile de árbol chile chipotle y jitomate lo voy a poner a hervir yo lo pongo en la misma olla donde está hirviendo el maíz para que empiece a hervir ahí hay hierba y empieza a soltar ahí su saborcito de los chiles también y después los retiro y los ya los llevó a la licuadora para molerlo igual si gustan pueden poner en el lugar de chile de árbol chile guajillo para que le dé más color al plato ahora ya tenemos acá el jitomate los chiles hervidos vamos a agregar la cebolla y los ajos y ahora lo vamos a moler vamos a usar a picar el rábano de este lado estamos ya cortando el rábano para acompañar este pozole vamos a deshebrar el pollo vamos a deshebrar el pollo para ponerle no se hace de puerco o de pollo con puerco pero en este caso solo será de pollo el pollo va deshebrado el pollo quedó bien cocidito rapidito se deshebra este pollo quedó bien cocido no se hace de puerco Vamos a fijar la lechuga, fijar la lechuga finalmente picarita, para acompañar este pozole. Vamos a fijar la lechuga. Vamos a moler mayonesa, 2, 3 cucharadas de mayonesa, con chipotle, una ratita de chipotle, para acompañar las tostadas. Ahora este es el resultado final, aquí tenemos el pozole, le vamos a poner un rábano. Vamos a poner un rábano. Lechuga, el pollo deshebrado. Vamos a poner jugo de limón. Este pozole ahorita ya quedó así, picocito. Pero si ya se gustan más, se le puede poner chiltepines. Es este tostado, se le muele para que pique más. Estos son los chiltepines tostaditos. Y ahora si vamos a, voy a dejarme vueltas aquí al plato para que todo se, se junten. Y así queda este pozole, una tostada, mayonesa con chipotle. Y así queda este pozole. Vamos a poner un rábano en la descripción. Vamos a poner un rábano en el rábano. Sele un rábano en el rábano, una tostada, mayoresa para que todo se�로, le vamos a poner un rábano en la descripción. Vamos a poner un rábano en la descripción sobre los ríos,